Freddy Barabona, jugador de San Antonio Unido un nuevo triunfo del equipo y mantienen el liderato fecha a fecha, es una final ¿verdad? Sí, buenas tardes, primero que todo y sí, fecha a fecha es una final ya que han solo 10 partidos así que lo bueno es que se juegan los 3 puntos de la casa, no jugando muy bien pero el esfuerzo de mi compañero lo rescato, así que los 3 puntos se quedan acá y seguimos sumando Esfuerzo de los compañeros, que en cualquier momento puede ser esfuerzo tuyo Sí, partí, partí hoy día no me tocó, pero a seguir entrando al 100 para hacer una posibilidad para el profesor ¿Y las veces que te ha tocado has respondido? Sí, sí, todo bien he jugado harto en este San Antonio que va a puntero, así que tranquilo y a esperar la chance de nuevo que me la den Freddy, nuestro portal cubre segunda, tercera y la hípica precisamente por tu historia familiar identificas a ambas pasiones como son el fútbol y la hípica familia netamente burrera la tuya Sí, netamente burrera de años de mi abuelo Juan Baradona que le aprovecho y manda un saludo ya que está pasando por un por un momento delicado de saludo así que nada, las dos pasiones son muy grandes pasan los lunes, los viernes metidos allá en el club en el hipódromo los jueves, los sábados así que bien contento lindas pasiones que tengo así que a compartirla lo invito a compartir la pasión hípica que es muy linda ¿Hijo de cuál de los hijos? De Patricio Baradona ¿También formabas parte de esa gran delegación que incluso iba a ver a prontar a Paso al Frente en las mañanas? Sí, también sí, todas las mañanas, todos los sábados íbamos a verlo y viajé también a Perú a ver latinos así que linda experiencia lo que nos dio ese buen caballo que fue Paso al Frente y esperamos salga otro así luego Hoy de Potro, ¿no? Sí, está de Potro así que ahí tiene unos unos podrillitos así que vamos a ver cómo anda Bueno, y la historia del Barabarabá que viene desde mucho antes de que saliera ese gran campeón Sí, viene de de Goyo Goyo que un caballo que que mi abuelo lo compró súper barato y ¿Y habías nacido tú? No, no ¿Todavía no? No, todavía no ¿Te me pareció? Y no, muy buen le salió bueno ganar tres carreras así que contento por la hípica que es una linda pasión De todos los caballos que ha tenido aparte Paso al Frente ¿Cuál ha sido tu regalón? Beber P que era muy buen ¿Relojito? Relojito se hizo ganó tres veces en una semana así que cuando quería ganaba así que bien buen buen caballito hartas fotos con el de Chico Freddy sé que el fútbol los debe concentrar casi un 100% pero el profe Lucho Murri también ha estado ligado a la hípica en algún momento han hablado del tema o no? Sí, sí sí, hemos compartido incluso cuando viajamos de Santiago a San Antonio compramos nuestra fonotrack y vamos llamando así que ahí vamos viendo las carreras en internet que ahora está más actualizada la cosa así que sí, compartimos y jugamos y entretenemos todo bien o sea que la foto que van a ver nuestros seguidores en esta nota contigo con el subir un bandera en la mano es algo que también se ha dado algunas veces ¿has cargado el subir un bandera? Sí, varias veces varias veces sí como le digo le reitero siempre paso cada bien cuando tengo libre voy al club y voy a regaloner un rato con el Tata ¿Alguno más del plantel que sea hípico? No, el profesor nomás el profesor y el PF que es bien vicioso el hombre así que no, nos divertimos harto con los datos nos conseguimos datos y jugamos algo Bueno, el otro día vi a Puerto Montt no hay que descartar nunca a Pintana que es un muy buen equipo ¿cierto? pero da la impresión que ese 26 de abril allá en el Chinquihue será la gran finalísima Sí, todos todos estamos esperando que ojalá llegar campeón allá que va a ser bien difícil pero si una final la vamos a jugar con todo y vamos a jugar toda la cancha para subir la primera vez que es el objetivo que que nos propusimos desde el desde el primer entrenamiento acá Te conocimos en Linares bueno vino San Antonio ¿cuál fue tu trayectoria antes de Linares? por ejemplo yo salí estuve en los cadetes de Palestino todo hasta los 15 años y ahí a los 18 después dejé de jugar varios tiempos y y me fui a Coquimbo y allá el profe Lucho me hizo debutar estuve en primera vez jugué varios partidos y de ahí yo el contacto y me trajo para acá ¿y hoy qué edad tienes? 22 Freddy por último con la idea algún día de comprarte tu caballito propio sí, sí se ha hablado harto de eso con mis primos que somos bien hípicos los Felipe y Fabián que somos los los 3F así que estamos viendo la posibilidad de a ver si sale algo bueno ojalá sea un nuevo paso al frente por lo menos ya tenemos el título Freddy va un paso al frente siempre sí, sí estamos un pasito al frente así que ojalá seguir en racha nomás y lograr el objetivo que es subir la primera vez éxito es lo que venga muchas gracias que estés bien y